¿A qué equipo perteneces? El Río Río Sintiño ¿Qué pelota está en serio de ese equipo fiel? De otra de 1,185 ¿Quién se nos cayó? El chiquitito, su primer carrera, su primer golpe, le aplaudamos al nene por favor Vamos a apoyarlo, que tiene que volver a subir a la moto Aquí hay un dicho en el motocross que no se cae, nada más el que no se sube Y ahí se nos va a volver a subir ¿Cómo chingados no? Vámonos, vámonos 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 Vámonos